Está trabajando homicidios intensamente en procura de esclarecer el hecho. Les puedo decir que la causa, en el caso de que se ubiquen los autores, van a responder como coautores de homicidio en ocasión del robo, que tiene una pena elevada. Aún no hay detenidos por el asesinato del ciudadano Ángel Loza, de 51 años. El hecho ocurrió esta madrugada, cuando regresaba a su casa en la Manzana 23, lote 1, de barrio Ciudad de Vita. Según lo recabado hasta ahora, no se trató de un ajuste de cuentas, como trascendió en las primeras horas. Todo indica que se trató de una tentativa de robo en donde se produjo el homicidio de la víctima. ¿Cómo pasó? Y lo abordaron estos dos sujetos, serían dos coautores. Lo abordaron cuando regresó de su empresa. Este hombre tiene horarios rotativos. Esa semana o esta semana le tocó el turno noche, regresó alrededor de las dos de la mañana. Fue abordado por esta gente, se ve que le quisieron robar algún elemento, o el auto quizás, todavía no está claro. Y se habrá resistido, no sabemos qué pasó. Lo cierto es que recibió disparos de arma de fuego y un puñal, un cuchillazo. Eso le determinó su muerte. ¿Habría estado acompañado por su esposa? No tenemos en la prueba, no tenemos esas constancias. ¿Ya tomó algunas declaraciones o todavía no pudo? Sí, estamos tomando declaraciones. Estamos tomando declaraciones, estamos buscando testigos, estamos procurando establecer, bueno, todo le aclara el hecho, ver lo que pasó. ¿Hubo testigos presenciales? Hubo testigos, hubo testigos. Por ahora les puedo decir eso. ¿Cree que está cerca de declararse lo que pasó y quiénes son los autores? Estamos trabajando en eso, no les puedo adelantar más que eso.